Con el mayordomo del barrio de las fiestas patrónicas, nos encontramos en este momento con el mayordomo del santo patrón San Juan Bautista, que está a cargo de Edgar Alejandro Reyes Rojas. Edgar, ¿qué nos puedes comentar con respecto a la mayordomía que tú representas en el barrio de San Juan de acuerdo al día de hoy, que es el día grande, qué es lo que tienen planeado o qué están realizando? Bueno, es muy importante resaltar el hecho, es que para mí es un privilegio, como no representamos que nada a la ciudad de Catrón como una de las fiestas principales, pues recibí la invitación y por lo tanto la acepté. Entonces hoy en el mero día, pues a mí me correspondió iniciar esta festividad con una pequeña comida para las amistades, los colaboradores de este grupo, de esta sociedad que conformo, que es el grupo Autos y Motos WR, ya gremiados, con una pequeña comida, un ratito con la música, la banda, y por lo consiguiente una peregrinación a partir de las 7 de la tarde. Y aquí a la parroquia de San Juan Borghista, la misa es a las 8 de la noche, y por lo consiguiente una sencilla quema por parte del mismo grupo de Autos y Motos, a partir de las 8 en adelante, para culminar. Yo me imagino que por ahí de eso de las 10 de la noche, más o menos. Y un pequeño comida ya, de la nochecita, pero ya puertas cerradas con el grupo de Autos y Motos. ¿A dónde se van a concentrar para los de la peregrinación, para aquellas personas que están interesadas, no tan solo del barrio de San Juan, sino de los diferentes barrios que conforman el municipio de Acatrán? Claro, pues nos vamos a reunir en la calle Manuel Doblado, número 4, del barrio de San Luis, a un costado de Ahorrera. Invitamos a todos en general a que nos apoyen, para que engrandezquemos esta felicidad. ¿La misa también dices tú que se va a hacer a las 8 de la noche? A las 8 de la noche, en la parroquia de San Juan Bautista. ¿Posteriormente a la misa es el convivio o es la quema? Es la quema, sigue la quema y posteriormente es el convivio de la sociedad que conformamos, que hizo posible toda esta festividad sencilla, pero de corazón, para todo el pueblo de Acatrán y la gente que nos rodea, la amistad. ¿El convivio es el atrio de la iglesia o en dónde tienen un acuerdo? Aquí en el municipio. Aquí en el Autos y Motos. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? ¿Y Acatrán? Pues nada, ya lo comenté anteriormente, ese es el hecho de revivir, de no dejar perder nuestras costumbres, tradiciones, divertividades en nuestro Acatrán. ¿Algo más que desees agregar con respecto a los feligreses que están, pues sabemos que San Juan, pues son un poquito apáticos, pero que más sin embargo es la iglesia del centro, en donde la mayoría de la ciudadanía se concentra en esa iglesia? Bueno, pues lo único que les puedo decir es que darles un agradecimiento a la gente que me ha apoyado, y pues incluso en el mismo Acatrán, porque yo creo que es parte de la festividad y agradecer el apoyo a todas las personas que me han ayudado a colaborar con esto, como a ustedes, por favor. Una pregunta, también las hermandades de aquí de Acatrán o de estos lugares también formaron parte de estas festividades? Sí, es cierto, esta situación la organizamos en sí, la sociedad Autos de Montesaboneros. Ah, muy bien. Fue una salida que busca de alguna manera apoyar, revivir todas esas costumbres, actividades, tradiciones, que se han ido perdiendo en el transcurso del tiempo. Muy bien, pues agradecemos la entrevista, Edwin, estamos a tus horas. Gracias.